Y ahora, señoras y señores, les voy a cantar esta canción de una película que hice, muchas gracias, de una película que hice en el mes de agosto, al mes de diciembre, fue la película más taquillera de tres años pasados. De los 88 para adelante es otra cosa, hay muchas películas muy buenas, películas mexicanas, que les recomiendo a todos nuestros queridos hermanos de Sudamérica, que vean cine mexicano, y sobre todo a nuestros hermanos mexicanos. Gracias, señoras y señores, gracias, caballos, gracias, caballos chicos, y vámonos. ¡Ahí les va! ¡Lamberto Quintero! ¡Lamberto Quintero! ¡Vamos! 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 Un día 28 de enero, como me hiere esta fecha, a don Lamberto Quintero, lo seguía una camioneta, y van con rumbo al salado. ¡Suscríbete! ¡Vamos a dar una vuelta! Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no sigue una camioneta, Lamberto sonriendo dijo, ¿a qué son las metralletas? Y a cerquita del salado, rugieron dos R15, allí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto, quisiera que fuera cuento, pero señor, ese es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, Platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando unas balas certeras, la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros, Ahí quedaron diez hombres, por esos mismos motivos. Puente que va tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto, nunca se podrá olvidar, Que por mi parte aseguro, que hace falta en su lugar.